Al sector de boxes Andrés Bueno, esto es lo que te mata, decís Emilio Parte, porque la otra parte está colocada delante ¿Cuánto hay ahí? Y acá va a haber más o menos 190 kilos creo que hay Bueno, ¿cómo estás para definir el campeonato contra el Versico en Minervino? Bien, bien, o sea, bien Estamos bien anímicamente Con el auto, bueno, por supuesto con los 150 kilos de lastre Que nos están frenando Y que no nos hacen acelerar realmente, bueno, pero está dado Están cumpliendo los kilos La función que se le quiso imponer, ¿no es cierto? Era sacar el rendimiento a los autos y bueno Realmente esa es la función, yo por el lado mío Estoy bien, estoy tranquilo, bueno, trataré de hacer en pista Todo lo que esté dentro de las posibilidades Para tratar de seguir estando en la pelea Por lo menos, si es posible Hasta la última carrera de Balcarse, ¿no? Como decíamos, es difícil pero no imposible Hay que tirarlas donde se corte Sí, exacto, o sea, mientras estén matemáticamente Las posibilidades están dadas, pero hay que ser Realista que la diferencia que tenemos Contraverso es importante y no es fácil descontarla Pero vamos a seguir luchando y pensando Que se le puede llegar a descontar Con todo el trabajo que tuviste este año y que vas a tener en el 97 Además la Top Race Sí, exacto, bueno, ahí estamos definiendo ya Para tratar de estar compitiendo Va a ser una muy buena categoría Con muy buenos autos, muy buenos pilotos Y bueno, veremos si podemos estar presentes Bueno, descansala el verano porque viene el 97 duro Suerte, Emilio Bueno, gracias a vos, un abrazo a toda la audiencia Y a todas las empresas que nos patrocinan La palabra de Emilio Satriano Muy bien, efectivamente Ahí está Emilio dispuesto a pelear El campeonato hasta la última vuelta Ahí están los muchachos Que hicieron el TC Pista Bastante importante Y quizás perdí una posibilidad de largar adelante Pero largo séptimo, cuarta fila Del lado de la cuerda Va a ser dura Las primeras 10 vueltas Porque vamos a estar peleando los puestos seguramente Y le digo al público Las últimas 10 van a ser peores Porque la pista se va a poner Bastante embromada El piloto comanda físicamente, bien El piloto bien, sí Esto es una cuestión de vida A través del tiempo y de los años De ser prolijo Practicar deportes Tener una vida sana Durante la semana Para que el fin de semana rinda como rinde Hace apenas, no sé, 30 años Chao Cocho, nos vemos, suerte Que lo pasen bien, un beso Y que Juancito espero que le vaya bien Que está corriendo también Se refiere a su hijo Que está corriendo Definiendo el campeonato En la Fórmula Renault Argentina Cocho López Bueno, hay ruido de autos Se van todos para la grilla La falsa grilla antes de la final Bueno, y vio el muñequito Se le salían los ojos de las órbitas Con las chicas que andan por allí Por los boxes, ¿eh? Yo creo que han aumentado la temperatura Saluda hacia la parte interna también El público que ya vio pasar Algunos de los pilotos Que va viendo a otros Nos acercamos a esta final Algunos autos ya ubicados en pista Otros que van llegando La ilusión De tener la posibilidad De seguir peleando el campeonato de los dos Que acabamos de mostrar El de Satriano y el de Minervino La intención del flaco Traverso De poder llevarse el campeonato desde aquí Desde 9 de julio Mientras se va desarrollando la final Le vamos a ir contando Las posibilidades de cada uno Sí, vamos Alberto Canapino Viví con nerviosismo en este momento Definir otra vez un campeonato Ya te estás acostumbrando No, no Uno siempre tiene cierta ansiedad Y nerviosismo lógico De estos momentos Así que Estamos esperando Que se largue la carrera Y bueno Ahí veremos qué ocurre Esperemos que no pase nada ¿Te preocupa algo en especial? No, no Está todo bien Listo La palabra de Canapino Que mientras seguramente estaba escuchando Cómo dialogaba Valentini y Traverso Dentro del vehículo Veíamos que se sonreían los ojos Del flaco Traverso Mientras veíamos también La compaginación Con la cara de Canapino Cuando saludaba a alguien Cuando estaba llegando Mire, el amor también ¿Por qué no? El amor también Dentro del TC La pareja que va caminando Hacia el lugar de largada Y tenemos allí A Traverso Nos quedamos sin la otra cámara Porque Tito Besone Se quedó en la serie Acomodamos allí Un poquitito Vamos llegando Hacia la grilla de partida Estos dos Están también preparados Aguardando a su piloto En la zona de la grilla La gente de seguridad De la CTC Mejor dicho La gente de seguridad Que trabaja junto a los bomberos De la CTC Preparados para cualquier Contingencia Ahí tenemos el auto De Garrido El auto de Garrido Que paró Ha tenido otro problema Garrido Además de la serie Abrió la puerta Al acompañante Me parece que no va a ser De la partida Carlos Garrido Tiene inconvenientes Previamente A la largada De la carrera Ahí están La gente de seguridad Insisto Preparándose Para cualquier Emergencia Que pueda llegar A suceder Poblada La grilla De partida Sí, Daniel ¿Qué decías? Vamos a ver rojo Bueno, ya estamos Andrés, ya estamos Tenemos el campeonato Luego de las series Ya dijimos Cómo estaban los tres primeros Los tres candidatos del título Pero vamos a verlo completo Ahora en pantalla Ahí está Traverso 221,5 Segundo Satriano 191,5 Tercero Minervino 183 Luego está Nortelli Con 165,5 El Gurí Martínez 160 Ramos 133,5 Acuña 125 Ciantini 113,5 Y el Pichiglesias 112 Muy bien Vamos a la largada A ver Gurí pasó El trago amargo De ayer Ahora es otra historia ¿Qué carrera Se puede dar? Bueno Creo que De acá Es una carrera dura Estamos mejor Que lo que se planteaba La serie Y bueno Ahora es más A tratar de terminar Se puede ganar la carrera No largas muy atrás Si tenés auto Como para salir A buscar la carrera Si Largando adelante Podríamos pensar Pero donde estamos largando Es muy difícil Pero Vamos a intentar Terminar Y hacer una buena carrera La palabra del gurí Omar Martínez Que larga desde la séptima fila En este caso Ahí tenemos La grilla La gente que está Con el Tano Pernilla Detrás está Mario Gairó Valentini Que nos muestra Este cartelito Flaco ídolo El acompañante del flaco Que está ya preparado También Para hacer la carrera Y está ubicado En la grilla El flaco traverso Larga desde la tercera Fila Enseguida le vamos a decir Toda la grilla En cuanto salgan los autos Dale Bueno Está llegando Marcelo Seguramente con la cámara Lalo Ramos Se solucionó el problemita Pasaron los nervios Pasó la calentura Ahora es otra carrera Y ahora es otra carrera Sí, por supuesto La final Para cual Lo cual esperamos De que De que Bueno Que todo funcione Yo lo que pido Es No estaban Pero se fue dando así Ojalá podamos hacer Una buena carrera ¿Qué carrera puede salir? Se da Honestamente Prefiero estar Quinto Tranquilo Que no Segundo Peleando y matando el auto La palabra La palabra de René Zanata Nos tenemos que ir Se despeja la grilla Y se va la penúltima Del año Del turismo Carretera González Rouco Muy bien De acuerdo Ya ahora Van cerrando la puerta De cada uno De los autos Van dejando solo A piloto Y acompañante Cada mente Cada cabeza Pensando En lo que puede pasar Con la carrera En lo que puede En este caso El de Traverso Pasar con el campeonato ¿Se lo llevará O no en esta carrera El Flaco? Al Flaco Con solo salir Segundo Ya se consagra campeón Así que Le basta con salir Segundo En la carrera de hoy Sin importarle Cómo termine el resto Y le voy diciendo Otra novedad Que no va a estar presente En la final El Pichi Iglesia Lamentablemente Ninguno de los dos Autos nuevos Que se presentaron aquí Ni el del Pichi Ni el de Tito Besone Van a poder ser de la partida Muy bien Esperemos mejor suerte Para la próxima Para la carrera de Balcarce Para ambos pilotos La gente que ya Ve En un instante La salida de los autos Que ya está Con el entusiasmo De lo que va a ser Esta competencia final Las máquinas que comienzan A desandar el camino De la primera vuelta Esta vuelta previa Con Pace Car El Pace Car Que avanza Acompañado por dos Camionetas Que van a girar En el circuito Mire que Espectáculo Para ver pasar A los autos Por allí Por el sector De partida Tito Urreta Vizcaya Que tenía problemas Ahora lo empujaron Arrancó Ya viene Tito Para sumarse al grupo Están pasando todos Cumpliendo entonces Ahora sí Con esta vuelta Con Pace Car Y luego Estarán preparados Para alargar la carrera Estamos muy cerca Del comienzo Del espectáculo Mire la gente Todo el mundo de pie Algunos aplauden Otros levantan el brazo Todos atentos Al paso de cada auto De cada ídolo De cada marca Todo el mundo pendiente De lo que puede llegar A ofrecer la carrera La mirada De Traverso Hacia adelante La expectativa De Traverso De llevarse En su haber Un campeonato más Dentro de su historial En el automovilismo Deportivo argentino Podrá Se lo podrá llevar Hoy Tendrá que pelearlo Todavía Esperar a la última carrera Podrán avanzar Los otros dos Para sacarle algo Del puntaje Que tiene Traverso hasta ahora Vamos A ordenar La grilla Mientras vemos Este grupo Que forma parte Del Pace Car Vamos a ordenar A los autos De la final Daniel En la primera fila Entonces Estarán largando Las máquinas De Guillermo Ortelli Y René Zanatta La segunda fila Para Walter Hernández Y el Bocha Ciantini En la tercera Estarán largando Lalo Ramos Y Juan María Traverso El que busca La Corona 96 En el día de hoy La cuarta línea Para Hugo Redolfi Y Cocho López La quinta línea Será para El Tano Pernia Y Raúl Cinelli En la sexta Estarán largando Mario Gairó Y el otro candidato Luis Minervino La fila 7 Para Fabián Acuña Y el Gurí Martínez En la fila 8 Estará solamente La máquina Del otro candidato Al título 1996 Emilio Satriano El Pichi Iglesia No va a ser de la partida En la novena Estarán largando Carlitos Saiz Y Eduardo Marcos La fila 10 Para el auto Del Chueco Romero Y el de Cristian Satriano En la fila 11 Estará solamente Tito Urreta Vizcaya Agarrido No va a poder ser De la partida Tampoco La fila 12 Para Alifraco Y el flaco Raúl Petrich En la fila 13 Estarán Carlitos Loases Y Armando Ciancaglini La fila 14 Para Politano Y Figliolo En la fila 15 Estarán Luis Di Palma Y Videle La fila 16 Será para Hugo Rodríguez El local Y Mauricio Fernández Fila 17 Para Gianaschi Y Leandro Ferraris La fila 18 Para Guarnacchia Y Errul Y Chavert La fila 19 Para Miserda Y Bortot En la fila 20 Estarán largando Julio Quintana Y Gerardo Cerchetti La fila 21 Para El Loco Do Pico Y Miguel Ángel Mangoni La fila 22 Para Perrona Y Arturo Costa La fila 23 Los dos suplentes Que ingresaron Ahora en la final Mario Gómez Con el Torino Y Fabián Hermoso Muy bien De esta manera entonces Ya tenemos A todos ordenados Se va acercando El momento Ahí viene Traverso Buscando ya El sector de semáforos Todo se prepara En un momento En un momento más Tendremos la iniciación De la carrera Ahí vienen Los dos hombres De la primera fila Estamos preanunciando Un gran espectáculo Esperemos no equivocarnos El TC Lo ha dado En todas estas carreras Del año En las últimas Fundamentalmente Vienen el Chevrolet Y el Ford Los otros Chevrolet Y Ford En la primera En la segunda En la tercera fila Ahí Chevrolet Y Ford Están compartiendo La fila Allí viene El resto De las máquinas Seguramente Muchos que intentarán Desde el comienzo Ir avanzando Esperemos Que no haya toques Esto es fundamental Para que luego Tengamos un buen espectáculo Ahí los seguimos Desde arriba La cámara Sobre el helicóptero Para seguir a las máquinas Que van avanzando Se va a alargar La carrera Atención Va a comenzar La final Se va a apartar El pescar Ya tenemos Allí en el wiper El semáforo Todo listo Todo preparado Prepárese usted En su casa Ya estamos Para brindarle La final Para brindarle El TC Su penúltima Final del año Todo listo Se va a alargar La carrera Atención Ahí están por largar Va a iniciarse El verde Que va a aparecer Ahí está Largaron Ahí están acelerando Y trata de mantener La punta La consigue En este momento Guillermo Ortelli Se pone detrás René Zanatta Van en fila India Por lo menos Los de adelante Ahí encaran Ya la recta Para buscar La segunda Se quieren pasar Quieren aprovechar El comienzo Está bloqueando Un poquito Zanatta Tratando de mantener El segundo lugar Sobrevuelta Hernández Ahí vienen Para la primera plana Ya están por aparecer Ahí vienen las máquinas Un poco abiertos Los que vienen por afuera Tratando de pasar El grupo Que trata de mantenerse De esta manera Por lo menos De adelante Walter que se manda Walter 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 es el segundo Walter O no No lo pudo hacer Parecía que le ganaba La cuerda De la chicana Pero no pudo Y quedó René Zanatta Con la segunda posición Y ahí van pasando La fila india Infernal De este TC Que ya está Viviendo la primera serie De la final Daniel El Satriano Quedó muy retrasado Luego de la alargada Y que se escapa En la punta Es Guillermo Mortelli Y ahí va Walter Otra vez por afuera Para pasarlo A Zanatta No puede La cuerda La mantiene René Zanatta Mientras tanto Traverso Hace su carrera Por el campeonato Está haciendo Una carrera tranquila Y se mantiene En esa ubicación Cuando cumplen Van a cumplir En un momento más La primera vuelta De carrera Pareciera que comienza A escaparse Guillermo Mortelli Podrá o no podrá Allí viene el resto Que va a intentar Que no lo haga Pero tomó una diferencia Por lo menos En esta primera vuelta Ahí están pasando Cumplen el primer giro Ahí están llegando A la primera chicana Tiene el Babero Tiene el spoiler De la parte de abajo Del Babero Algo roto René Zanatta Y Walter Hernández Que por afuera Como lo hicieron La serie Contraverso Por afuera lo pasa Pero se le va un poco El auto Se pasó un poco René que intenta Volver por afuera Ahí están saliendo Ahí van pasando Todos Y vamos a ubicarlos Vamos a ubicar A todos Cuando Cocho López Lo pasó a Juan María Traverso Después de haber cumplido La vuelta Daniel Hortelli Primero Segundo René Zanatta 75 centésimos Tercero Segundo Está ahora Walter Hernández Tercero René Zanatta Cuarto El Bocha Ciantini Quinto Ramos Sexto Ahora está Cocho López Estaba séptimo Traverso Está octavo Redolfi Noveno Pernilla Décimo Cinelli Undécimo Gairó Décimo Segundo Reta Vizcaya Décimo Tercero Martínez Décimo Cuarto Acuña Décimo Quinta La máquina De Minervino Cuando ahí viene Se va quedando un poquito Me parece Lalo Ramos Lo pasó Cocho Muy fácil Lo pasó Cocho Muy fácil Lalo Ramos Ahora se fue un poquito afuera Y ahí viene Vamos a ver si vuelve a tener inconveniente Lalo o no Ahí viene tratando de seguir el ritmo De la máquina de Cocho López Ya vamos a ver si el flaco Traverso Puede pasarlo o no Sobre esta reta A Lalo Ramos El flaco va a tratar de hacer una carrera tranquila Siempre y cuando lo tenga Emilio Satriano atrás Ahí está Llegando a la frenada La máquina del flaco Traverso Delante lo tiene Lalo Ramos Ahí está llegando Miramos por el espejito Sí Daniel Decía que por ahora lo tiene muy atrás Emilio Satriano En el puesto 17 El flaco sigue séptimo Y Minervino décimo quinto Ahí viene No se puede escapar Guillermo Orteli En la punta Se le viene Walter Hernández Ahí se le fue un poquito el auto No es que tenía problemas En el motor Sino que se le fue un poco el auto A la salida de la curva Lalo Ramos Por eso lo pasó tan fácil Cocho López Le están encima De Guillermo Orteli Que viene presionado Que bloquea la entrada De la chicana Mire cómo salen los cuatro Ahí está Orteli Ahí está Walter Hernández Segundo Zanata y Ciantini Pegaditos Un poco más atrás Viene el resto Y salen todos Acelerando Sobre esta zona De la chicana Ahí va Emilio Satriano Que como dijimos Está desde atrás Tratando de hacer Una carrera pareja Ahí van doblando Estaba por Intentar superarlo Nuevamente Mirá, mirá, mirá Y se complicaron Se complicaron Quedó cruzada una máquina Algún toque Que se produce Daniel Quintana le pegó A Politano Que estaba cruzado Una lástima Ahora no sé Si van a poder sacar Los autos rápidos Si no va a tener Que salir el pace car Mientras tanto Guillermo Orteli Que le pega A todos los pianos Y se trata De escapar Como puede De Walter Hernández Le pegaron A un sector De la parte interna A un pitufo Allí a la parte interna Para ahí entonces No hubo problemas Porque salió Despedido Justamente Hacia ese lugar Cuando viene Walter Buscando la punta Se quiere tirar No consigue superarlo Pero lo está presionando Mucho Lo está presionando Mucho Y lo intenta Seguramente Sobre la recta A ver si Guillermo Orteli Puede mantener En la punta Walter Hernández Que viene pegado Y pela succión Atención también Con Zanatta Y Ciantini Que vienen Integrando el cuadro El cuadro De los punteros Ahí están Las cuatro máquinas De punta Detrás viene Otra vez Para recuperar La quinta posición Lalo Ramos Que ahí está Las máquinas Que avanzan Lalo Que volvió A superarlo A coche Ahí está Quiso mandarse No le alcanzó A Walter Hernández Y ahí está Otra vez Como dijimos En la quinta posición Lalo Ramos Saliendo delante De Cocho López Detrás viene El flaco Traverso Detrás el grupo Y vamos a clasificarlo Daniel Porteli sigue Primero Segundo Walter Hernández A 16 centésimas Está tercero Zanatta 37 El cuarto Es el bocha Ciantini A 1.05 Quinto Ramos Sexto Cocho López Séptimo Traverso Mientras vemos La reiteración A ver De quien El auto De Gerardo Cerchetti Que se llevó Puesta Toda la goma Bueno Esto estaba Previsto Que podía Llegar a pasar Una lástima Ahora van a agarrar Todos la parte Rota Y va a haber que cuidarse Por el tema De los neumáticos Porque después Se van a terminar Rompiendo los neumáticos Vamos a ver Que nos depara Todavía la carrera Tiene mucho Tiene mucho Para ofrecer Vienen los cuatro punteros Muy juntos Zanatta Que ya busca La posición De Walter Hernández Se volvió a acercar Cuando se va Un auto a boxe El de Arturo Costa Ya tenemos A los tres primeros Se le escaparon Un poco ahora La noche hacia Antini Tomaron un poquito De distancia Van llegando otra vez Hacia la horquilla Ahí viene el puntero El segundo El tercero Ya están llegando El Chevrolet Detrás de los Ford Y buscándolos Están para tomar La recta principal Nuevamente Ahí van los tres El segundo Es el que estamos Enfocando en este momento Ahora primero Segundo Tercero y cuarto Ya toman la recta principal Ahí viene Laro Ramos Encabezando El otro grupo Que van a cumplir La número cuatro Cuatro vueltas De carrera Ahora para estos punteros Ahí viene Walter Hernández Que se tira por afuera Me parece que no le va a alcanzar Ahí están avanzando Sobre la recta Están llegando A la frenada Para la chicana No se crea Que viene muy tranquilo Muy aliviado Guillermo Ortelli Porque venían Algunos sectores Bloqueando Viene muy justo Apretado Por Walter Hernández También por René Zanata Y ahí vemos Cómo salen El resto de los autos Algunos sacando la cola Tratando de aprovechar La succión Ahí viene Minervino Allí detrás Venía también Satriano Los otros dos Que pelean el campeonato Con el flaco Traverso Daniel Con estas posiciones Traverso 229 puntos y medio Satriano 193 y medio Minervino 186 y medio Y el campeonato Se va Para el lugar Del flaco Para El flaco Santini Más presionados Haciendo de recuperarse Traverso El trompo El trompo del chueco Están un poco sucia Octavo Walter Salen sobre la recta Enseguida Ahí está Walter Segundo Zanata Tercero Guillermo Mortelli Que trata de tomar Diferencias Pero no lo dejan No lo dejan Demasiado Se viene Lalo Ramos Ahí está Ahí está El momento En que se produce El humo Se produce El humo En el auto De René Zanata Cuando viene Fundamentalmente Doblando muy rápido En esa curva En ese curvón Que se hace a fondo Y ahí está Mirá Mirá el baúl Del auto Sí, de Cristian ¿No? El de Cristian Que le están poniendo Bandera negra Ahora para que se detengan Los boxes De acuerdo Ahí está Lalo Que sale un poco Desacomodado Ahí está No es bandera negra Sino con el círculo Rojo Que tiene que detenerse Solucionar el problema Y luego sí puede seguir Ahí estamos Ya con nueva vuelta Nuevo circuito De la carrera No está para nada Definido todo En esta carrera Porque Lalo Se sigue acercando Daniel Lalo Ramos Se acerca Se acerca también Cocho López Y se acerca Altano Pernia Los tres Le descuentan A Guillermo Ortelli Y a Walter Hernández Y también a René Zanata Que viene cada vez Más complicado Luego están Más atrás Séptimo Traverso Octavo Redolfi Noveno Está Cinelli Décimo El Gurí Martínez Décimo Primero Acuña Décimo Segundo Rita Vizcaya Décimo Tercero Minervino En la posición Catorce Está Saez Quince Emilio Satriano Dieciséis Marcos Diecisiete Romero Luego están Figliol Alifrasco Petrich Sian Cian 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 se viene cada vez más Lalo Ramos, cada vez está más cerca, también Concho López, también el Tano Pernía, lo que puede ser mi madre, esta final cuando se junten todos estos autos, ahí están llegando los tres primeros, están frenando, rebajando, ya Lalo los tiene a tiro, ahí van doblando en la chicana, están saliendo acelerando, Lalo que los ve muy cerquita, ahí está el flaco traverso delante de Cinelli y de la máquina de Hugo Redolfi, cuando hablando Redolfi que intenta pasar, detrás viene el Gurí Martínez, detrás Fabián Acuña, más atrás está Tito Urretá Vizcaya y ahí volvemos a la punta, a una punta que se pelea así Daniel. Se acercan todos ahora segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, hasta el Tano Pernía, se le están acercando todos a Guillermo Orteli, Walter Hernández está a 49 centésimas, Zanatta está a 1'09", Ramos a 3'07", Cocho López a 5'34", luego están Pernía, Traverso, Redolfi, Cinelli, el Gurí Martínez, Acuña, Urreta, Minervino, Saiz y Satriano, décimo quinto, con esta diferencia por el campeonato, hay 34 puntos de diferencia entre Traverso y Emilio y quedan 25 en juego, el 1' para el flaco. De acuerdo, casi se le va el auto a Cinelli, tenemos la recta que lleva hacia la zona de la horquilla, ahí se van acercando las máquinas, se viene Zanatta, 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 que intenta pero no le alcanza, no le alcanzó a René Zanatta, cuando ahí volvió a salir Cristian Satriano sacó el pedazo de la tapa del baúl que estaba suelto y entonces puede volver y se viene Walter Hernández, se viene Walter Hernández también en la búsqueda del primer lugar, lo está presionando cuando Lalo Ramos también se sigue acercando, vamos a ver la diferencia en esta vuelta, ahí vienen los punteros, ahora presiona, presiona, presiona Walter, presiona Walter al puntero de la carrera, se va acercando la chicana, el momento del frenaje, sigue detrás, viene el frenaje para estas dos máquinas, para los dos punteros, un poquito más atrás quedó René Zanatta, ahí están doblando, ingresando en la chicana, los tres primeros de la carrera, vamos a ver cómo viene el cuarto, a ver cómo está la diferencia, Daniel. Se volvieron a cortar, segundo, tercero y cuarto, Hernández, Zanatta y Ramos se le vuelven a acercar a Guillermo Ortelli, solamente 33 centésimas la diferencia entre primero y segundo. Vamos, ¿qué pasó, Ciantini, por qué abandonaste? Quedó en cinco cilindros, me parece que fue un balancín o algo así. La palabra del Bocha, Ciantini, también abandonó, lo haces. De acuerdo, volvemos a la punta de la gama, ahí se le pone de costado, se le puso mucho de costado el auto a Walter Hernández, casi se le va en plena zona peraltada, cuando ahí viene Lalo, ¿qué auto tiene Lalo? Dios mío, para acercarse a la punta, para ir avanzando así desde atrás, y tratar de pelearle a estos tres primeros, cuando tocan un poco de cemento, al pasar por allí donde había quedado el Guadaceite, pasa Lalo Ramos, que está cada vez más cerca. Y lo demuestran los tiempos, fue el más rápido en la vuelta anterior, está girando en unos 41.80. De acuerdo, ahí vienen los autos ya, sobre la recta que lleva hacia la horquilla, se tira Zanata, Zanata por afuera, le pelea a Walter Hernández, no le alcanzó, para ponerse de a la par, y entonces se mantiene detrás, y ahí están doblando otra vez, van a cumplir qué vuelta, Daniel. La vuelta 10 de carrera, restan 11 para el final. De acuerdo, falta mucho todavía, falta mucho por ver, se viene Lalo, ya está casi a tiro, casi en la succión del auto de René Zanata, detrás Walter Hernández que intenta, lo va a intentar ahora, sí o no, lo va a intentar, sí o no, ahí estamos sobre la recta, ahí se va a tirar sobre el lado externo, no puede meterse, y entonces se mantiene detrás, viene el frenaje, el frenaje para la curva, para la chicana, siempre Guilhermortel en la punta, Walter Hernández detrás, bloquea, se pasó un poquito, se pasó un poquito, pero lo frenó a todos, y le dio la ventaja a Lalo para sumarse, lo frenó a todos, y entonces la posibilidad de que Lalo Ramos aproveche doblando cómodo y solo, en la chicana, para sumarse a la lucha, ya casi los tiene ahí, ahí viene Lalo Ramos, que se va a conformar en el cuarteto de punta, todavía no, pero le queda muy poco para sumarse, ahí vienen siempre peleando los tres primeros, ahí viene Lalo Ramos, se viene Walter ahora intentando pasar, todos están muy apretados, Daniel. Sigue muy apretado, solamente 20 centésimas, la diferencia entre Hortel y Walter Hernández, el tercero Zanatta está a 98, el cuarto Lalo Ramos a 2'33", el quinto Cocho López a 5'66", está sexto Tano Pernia, séptimo sigue Traverso, octavo Zineri, noveno Martínez y décimo Acuña. Cuando el problema en la trompa de René Zanatta, la fue desgastando de a poco, la fue desgastando en la parte que tocaba, y entonces ya no toca tanto, y ahí está, ahí está Lalo Ramos, no, todavía no, parecía que se metía, parecía que le alcanzaba, pero ya está, ya está integrado al grupo de punta, ya está metido con ellos, y ahí están doblando los cuatro primeros, pegaditos los cuatro, los cuatro punteros de la carrera, salen acelerando todo, a ver si le alcanza Ramos ahora en la recta, para tratar de pasarlo a René Zanatta, están acelerando, vienen con todo, viene metido en la succión, un golpe muy fuerte, tiene el auto de Eduardo Marcos, ahí vienen con todo, se tira Lalo, Lalo que se tira para pasarlo a Zanatta, vienen llegando al frenaje, miren cómo están, ahí están llegando, Leo pasó, es el nuevo tercero de la carrera, Lalo Ramos, que avanza de manera espectacular, impresionante, y ahora le va a pelear el segundo lugar, a Walter Hernández Daniel, los tres for ahora adelante, más atrás quedó el Chevrolet de René Zanatta, más atrás está el auto de Cocho López, pero la lucha se hace intensa, se va a venir Lalo Ramos con todo, con un autazo, en la lucha por el campeonato, Traverso sigue séptimo, Minervino décimo tercero, y Emilio Satriano décimo quinto, y atención porque los de atrás se siguen acercando, Cocho también se va acercando a los de punta, se acercan todos, se acercan Cocho López, Pernilla, Traverso, Cinelli, el Gurí Martínez, Acuña, Redolfi, y Urreta Vizcaya, todos esos se acercan a la punta de Ortelli, de acuerdo, cuando Guillermo Ortelli sigue desde el comienzo, muy presionado, como usted lo ve, ahí están los cuatro punteros, ahí viene Cocho, ahí viene Cocho, va a ser un quinteto, me parece en cualquier momento, el Tano Parrilla delante, el flaco Traverso, el flaco que se va llevando el campeonato, que se va llevando el torneo, Patita Minervino, que viene en la posición detrás del flaco, en este caso, el que viene más cerca del flaco, porque más atrás quedó Emilio Satriano, en el décimo quinto lugar, Daniel. Quedó bastante retrasado Emilio, veremos si puede recuperar lo que resta de la carrera, para darle pelea a Juan María Traverso, Ortelli, Hernández, Ramos, y Sanata, pegadito, los cuatro van a cumplir la vuelta número 12 de carrera, van a faltar solamente nueve para el final. Van a tener un auto retrasado, los punteros, al entrar a la chicana, atención, porque Cocho se va a poder acercar un poco más, me parece, ahí vienen, están llegando a la chicana, se viene el frenaje, el auto retrasado que viene adelante, están entrando, pero entran sin problemas, ahí el que venía retrasado, dobla bien, sin inconvenientes, y entonces, para nada perjudica, a los que venían luchando por la punta, pero Cocho se sigue acercando, mientras Trepa sigue todo lo que va pasando. La máquina que venía adelante era la de Poli Tano, ahí vemos al flaco Traverso, tratando de mantener esa posición, detrás del Tano Pernia. Ahí se tira, se tira, se tira, se tira, no lo alcanzó, no le alcanzó, a Lalo Ramos, para pasarlo a Walter Nadiz, Walter ahora, Walter ahora lo apura, lo aprieta cada vez más, a Guillermo Ortelli, ahí están doblando, no parecía, parecía que podía, y no le alcanzó, ya no puede más, no puede más, se va abajo, Walter que no pudo resistir, se pasó un poquito, y ahora Lalo Ramos es, quien toma la aposta, para apurarlo, para apretarlo, para tratar de conseguir la punta, ahí van los autos, Walter que va a tratar de volver, ahora quedó tercero, René Zanatta, una carrera, una vez más espectacular del TC. Veremos qué pasa ahora con Lalo Ramos, seguramente intentará, antes de llegar a la horquilla, ya está en la succión de Guillermo Ortelli, mientras Walter se manda para pasarlo a Zanatta, ahí va Lalo Ramos, no puede, la cuerda sigue siendo de Guillermo Ortelli, Reina bloquea. Bloqueando demasiado, demasiado Guillermo Ortelli, atención, a ver si no se perjudica, ese neumático, porque bloqueó mucho, Guillermo Ortelli, ya está Cocho, ya está Cocho, muy cerca del grupo, cumplen, enseguida otra vuelta, ahí están pasando los cuatro primeros, allí viene Cocho López, sobre la recta, las cuatro máquinas, que van llegando a la frenada, detrás viene el Tano Pernilla, con el flaco traverso, se viene la curva, se viene la curva, ahí está, lo quería pasar Walter Naya, ahí se pasó, se pasó Zanatta, lo tocó, ahí se pasó en el frenaje, René Zanatta, se pasó mucho, no podía frenar, casi le pega a todo el mundo, le pegó un poquito, al auto de Lalo Ramos, por poco lo desacomoda totalmente, venía muy bloqueado, muy pasado, René casi hace una carambola total. Venía muy rápido, tiene que haber tenido algún problema en los frenos, René Zanatta, que ahora perdió algo, a ver qué pasa, a ver lo pasa Walter Hernández para afuera, sí, sí, está muy complicado, René lamentablemente pierde las posibilidades, ahí lo que hizo pasar Cocho López, Cocho López se tocaron, se rozaron los dos autos, Cocho se puso de costado, y ahora va a tener que volver e intentarlo René. Los pedazos de la trompa del auto de Walter Hernández, que se van desprendiendo, a ver, vamos a ver, la reiteración muy bloqueado, muy pasado, venía René, lo toca a Lalo Ramos, ahí estaban doblando, y se mete también en el medio, porque no puede frenarlo, y entonces pasa por la derecha Walter Hernández, pero le dieron la ventaja, mira qué pasó también por atrás, cuando ahí, ahí está el momento preciso, que vimos desde arriba, cuando venía realmente muy pasado René, no podía frenar, y realmente allí, le complicó a todo el mundo, cuando atención, atención porque ahí, ahí cambian todas las posiciones, en este caso, René Zanatta se va quedando, y ahí va Cocho López, presionado por el Tano Pernilla, y el flaco atravesó detrás, el flaco se va consagrando campeón del 96, avanzan sobre la recta, ahora Guillermo Hortelli tiene una diferencia, que no sé si podrá cortarla a los Ramos, ahora se escapó Guillermo Hortelli, un segundo 59 centésimas, la diferencia con Largo Ramos, cuatro segundos 83, la diferencia con Walter Hernández, cuarto sigue Cocho López, quinto el Tano Pernilla, y ahora está sexto Traverso, sumando más puntos para el campeonato, séptimo el Gurí Martínez, se pegó el auto, el auto de Redolpi, se pegó contra el Guarrail, a la salida, ahí va a tener que salir el Payscar, va a tener que salir el Payscar, porque está cruzado en un lugar muy complicado, se van a juntar todos los autos, sobre la parte final de la carrera, qué carrera vamos a ver ahora, se van a juntar los autos, esperemos que saquen las banderas rápidamente, porque van los autos hacia la zona, donde estaba cruzado el auto de Redolpi, que no tiene nada, ahí está, ahí está Redolpi, su acompañante, no tienen nada, pero el auto quedó muy cruzado, sobre la pista, en el medio de la pista, están pasando los autos por la parte interna, pero puede ser difícil, el paso de los vehículos, van a tener que sacar el Payscar, están pasando las máquinas, están, ay, 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 Dios mío, cómo están pasando de justito, espero que nadie, que nadie tenga la mala suerte de embocarlo, el golpe fue realmente muy fuerte del Redolpi, ya está Lalo Ramos encima de la máquina, no sé si va a aguantar esa goma, no sé si va a aguantar la goma de Guillermo Ortelli, porque Lalo Ramos lo está presionando mucho, y está bloqueando, sí, dale, sí, Jorge Trepat, vos querías averiguar si salía el Payscar, querías averiguar si salía el Payscar, nada más, no sale, ¿qué dice Guillermo? ¿cómo? ¿qué te dicen en el auto de Guillermo Ortelli? está todo bien, bueno, la preocupación se fue hasta casi la punta de los boxes, Jorge Trepat, para ver qué pasaba con la bandera del Payscar, de acuerdo, por afuera, por la tierra, intenta Lalo Ramos, no lo consigue, viene pegadito, a Guillermo Ortelli, están luchando los dos por la punta, vienen muy, muy, muy pegados, muy pegados, intentando superarlo, Lalo Ramos, con un auto espectacular, Lalo, que ha venido avanzando, a pesar de todas las contingencias que ha vivido, ha tenido un auto para retornar siempre a la lucha por la punta, que hasta ahora no consiguió, solamente hasta ahora, de ahora en más, habrá que ver qué pasa, el Payscar que no salió, Chochito, mostrame si todavía está el auto, o si ya han sacado el auto de Hugo Redolpi, está allí en un lugar muy peligroso, el Payscar tenía que haber salido, porque está en un lugar muy peligroso, a pesar de que todos los autos, todos los pilotos ya lo han visto, pero está en un lugar muy complejo, ahí están doblando las máquinas, cómo doblan Lalo Ramos, por arriba de todos lados, se quiere en la búsqueda de la punta, las máquinas que van avanzando, ahí están por pasar los punteros, mire, qué justito, qué justito le pasan, si vienen varios autos juntos, no sé cómo la pueden solucionar, ahí están los dos primeros, lo están pasando a Cristian Satriano, llegan las máquinas a la frenada, para la chicana, para la horquilla, están doblando a la derecha, ya los dos primeros que vienen luchando de manera impresionante, salen a cumplir otra vuelta Daniel. La vuelta número 16, en la que van a cumplir ahora, cinco vueltas del final, Ortelli adelante de Lalo Ramos, Lalo que no le encuentra la vuelta, para superarlo, que lo busca por afuera, por adentro, ahora creo que se tomó un respiro, creo que se tomó un respiro, porque Ortelli sacó mucha diferencia. De acuerdo, ahí está el puntero, ahora se le escapó, se le escapó a Lalo, qué pasa con Lalo, está bloqueando Ortelli, pero Lalo se quedó un poco, puede haber algún problema otra vez en el auto de Lalo, a ver, está saliendo, se le mueve mucho de cola, ya no tiene, me parece el mismo auto Lalo, a ver, ahí está acelerando de nuevo, está acelerando otra vez, no, no, se está quedando, se está quedando, se va quedando Lalo, va perdiendo terreno, Guillermo Ortelli, que va escapándose en la punta, y Lalo que se va quedando, va perdiendo mucho terreno, hizo hacer a su auto un esfuerzo tremendo, Lalo Ramos para llegar allí. Pasó fallando por aquí, por la recta principal, una lástima, otra vez problemas en el auto de Lalo Ramos, Guillermo Ortelli, ahora mucho más cómodo, no va a tener que bloquear tanto, porque lo tiene a Cocho López recién, a siete segundos de ventaja. De acuerdo, a pesar de todo bloqueo de nuevo hace un instante, Guillermo Ortelli, ahí vuelve al ataque, vuelve a intentar, a ver si puede hacerlo, Lalo Ramos, y dale, vamos vos, ¿por qué abandonaste Fabián Acuña? Bueno, se cortó un balier, y bueno, empezó a patinar, a andar con un solo balier, la palabra de Fabián Acuña. Honestamente, no entiendo cómo no salió un face car, porque el auto está en muy mala posición, un auto que venga desacomodado, un auto que venga mal, dos autos que vengan juntos, es no poder esquivarlo, y pegarse muy fuerte, en un lugar donde se viene demasiado fuerte, cuando viene con la goma rota, era previsible, había tocado mucho, esa goma con la trompa, en el auto de René Sanati, y me parece que vuelve Lalo, al ataque, a ver, a ver si le alcanza o no, a ver cuando pasa Lalo, si sigue con la falla o no, tiene una pequeña fallita, sigue con la falla, están cinco cilindros, efectivamente, cuando, ahí bloquea, bloquea mucho, está bloqueando mucho, está bloqueando mucho, Guillermo Orteli, me parece que venía sacando humo, despidiendo algo de humo, el auto de Guillermo Orteli, cuando pasó por la recta principal, a ver, lo vamos a seguir, ahí viene Walter Hernández, las posiciones, Daniel, a ver cómo están, Orteli, Ramos, Hernández, Pernilla, Cocho López, Martínez, Traverso, Minervino, Acuña, Sanata, Saiz, Romero, Urreta, Vizcaya, Lifrasco y Emilio Satriano, se queda Cocho, se queda Cocho, va perdiendo terreno, se va quedando Cocho López, sobre la parte final, cuando ahí viene Guillermo, a ver, lo seguimos, pareciera que no hay humo, hay humo solamente cuando bloquea, y a pesar de que no viene presionado, en momentos bloquea mucho, Guillermo Orteli, ahí está el puntero de la carrera, el puntero que va a cumplir 18 vueltas, cuando pase nuevamente por la recta principal, le van a faltar cuantas Daniel, van a cumplir la vuelta 18 de carrera, van a restar solamente 3 para el final, ahí están pasando, mirá, mirá como pasan, no entiendo sinceramente como no ha salido el Payscar, por suerte están zafando todos, y pasando sin inconvenientes, y dale, Sanata, bueno, proceden, dale, la bronca, la bronca de René Sanata, que aparentemente quería cambiar el neumático, ¿cómo se rompió la goma René? cuando bloqueó para no chocarlo a Lalo, cuando bloqueó para no chocarlo a Lalo, la bronca de Sanata, de acuerdo, ahí está René Sanata, yendo hacia la parte de boxes, abandonando la carrera, cuando viene Guillermo Orteli, cómodo, ahora se va quedando cada vez más, ahora ya perdió muchísimo terreno, y me parece que va a perder el segundo lugar, ahí está Walter Hernández, Walter Hernández es el nuevo segundo Daniel, cada vez falla más el auto de Lalo Ramos, el mismo inconveniente que tuvo en la serie, una lástima, primero Orteli, segundo Walter Hernández, tercer lugar para Lalo Ramos, que puede, trata de llevar el auto como puede, digo, ahora le faltan solamente dos vueltas más, dos vueltas y fracción, cuarto está Altano Pernilla, quinto Lugri Martínez, sexto está Juan María Traverso, séptimo Minervino, octavo Cocho López, noveno Saiz, y décimo Romero. Se va terminando la carrera, se va llevando el campeonato, Juan María Traverso, va consiguiendo esta corona de 1996, como lo hizo en 1995, ahí viene Guillermo Orteli, que es quien se va llevando la carrera, a pesar de la lucha impresionante, que resistió su auto, a pesar de las bloqueadas, se va llevando la competencia, Walter Hernández, que ahora quedó lejos, ahí está tratando de mantenerse Lalo Ramos, luego viene el Tano Pernilla, luego está el Gurí Martínez, ahí van doblando, ahí está el flaco Traverso, el flaco que insisto, se va llevando nuevamente este uno, que usted va viendo en el costado de su auto, que logró el año pasado, y que está reiterando este año, ahí van todas las máquinas, ya en la búsqueda de la parte final, el flaco que sabe, que tiene en sus manos, y no hay problemas, y hasta ahora no los hay, para llevarse en esta prueba de 9 de julio, el campeonato de DC del 96. El flaco tiene que ir tranquilo, manteniendo esa posición, sexto, incluso lo puede pasar Minervino, porque no hay peligro, porque Emilio Satriano está décimo tercero, bastante atrás, y no hay posibilidades ya, concretas de que le pelee el título, a no ser que tenga algún inconveniente mecánico el flaco, cosa que no creo, cuando entraron en las dos últimas vueltas de carrera. Ahí está Traverso, el nuevo campeón, si llega en esta posición del TC, ahí está frenando y rebajando, ingresando en la chicana, cuando ahí está el Tano, perdida, lo pasó a Lalo Ramos, el Tano, ahí se le va casi el flaco, casi se le va de col el auto, bloqueó otra vez, bloqueó otra vez Guillermo Orteli, bloqueó otra vez, y viene solo y cómodo, yo no sé si habrá algún problema, en los frenos de ese auto, pero está bloqueando demasiado, resistirán los neumáticos, queda tan poco, tan poco para el final, Ortelido debe ver venir, a Walter Hernández por los espejos, y se pone loco, y trata de que no se le acerque demasiado, cuando faltan dos vueltas para el final, Daniel. Solamente dos vueltas, ahí vemos el auto de Walter Hernández, el segundo en carrera, ahora el nuevo tercero es el Tano Pernia, mientras Walter va transitando el sector, donde está parado todavía, el auto de Hugo Redolfi, todavía no se ha movido de ahí, todos los autos esquivándolo, por suerte, porque después, el golpe que se dio en la plata, ahora este contra el Guarrel, lo único que le faltaba al Chaira, era que alguien le golpee el auto, y rompérselo aún más. Ahí viene, pero no solamente eso, sino el riesgo de una piña muy fuerte, Cocho que se va a detener, en el sector de boxe viene Guillermo Ortelli, va a entrar en la última, va a entrar Guillermo Ortelli en la última vuelta, allí viene también Walter Hernández, para entrar en el último circuito, ahí está la indicación, última vuelta para Walter Hernández, mejor dicho, ahora para Walter Hernández, en este momento, ya entraron los dos primeros, en la última vuelta, en el último giro, ahí está, tratando de que resista todo, Guillermo Ortelli, tratando de que resista todo, y acercarse, tratar de hacer lo imposible, Walter Hernández en esta última vuelta, el último circuito para los dos primeros, el Tano Pernia, que está tercero, allí viene también, el Gurí Martínez, Lalo Ramos, que como puede, va resistiendo esta posición, y ahí va, el flaco Juan María Traverso, con estos últimos metros, para el nuevo campeonato. Se está llevando este campeonato, el cuarto título del flaco, en el Turismo Carretera, dos con Ford, y ahora, el segundo con Chevrolet, ahí va el flaco, y el año que viene, probablemente, otra vez con Ford, el flaco Traverso, está en el Turismo de Carretera, ahí va, Traverso doblando, en esta curva, en este curvón, seguimos a los punteros, que ya vienen, en el puntero, el segundo, ahí doblaron, ya pasaron, el tercero es este, ahí viene el cuarto, detrás viene, con vueltas menos, la máquina, de Cristian Satriano, ahí está, ya el puntero, de la carrera, el segundo, sobre la recta, queda muy poco, ya está prácticamente, definida la prueba, ahí va Traverso, que repite el uno, vamos al final, entonces, se viene para Guillermo Ortelli, se viene el final de la carrera, ahí está el flaco Traverso, vamos entonces, ahora a la recta principal, porque ya, ya Guillermo Ortelli, tiene delante suyo, la bandera cuadro, va a ganar esta carrera, la penúltima, del 96, aquí el 9 de julio, va a ganar Ortelli, va a ganar, ganó, ganó Guillermo Ortelli, segundo, Walter Hernández, y ahí, sobre el final, quien salió tercero, el Tano Pernilla, y ahí está, el campeonato, el abrazo, el saludo, con las manos, apretada de Traverso y Valentini, y decía, Pernilla le sacó, en este caso, sobre la línea, al Gurí Martínez, el tercer lugar, ahí está, el ruso, contentísimo, por este campeonato, por esta posición, y entonces, ahora, vamos a completar, todas las posiciones finales, Daniel. Primero entonces, Guillermo Ortelli, segundo, Walter Hernández, tercero, el Tano Pernilla, hasta allí, los tres que van al podio, cuarto, el Gurí Martínez, quinto lugar, para Lalo Ramos, que se la bancó, y pudo llegar, sexto, el campeón, el nuevo campeón, de Turismo Carretera, Juan María Traverso, séptimo, Minervino, octavo, Saiz, noveno, Romero, décimo, Alifrasco, un décimo, Reta Vizcaya, décimo, segundo, llegó Emilio Satriano, décimo, tercero, Lucian Caglini, décimo cuarto, Filiolo, y décimo quinto, Guarnacchia. Bueno, una carrera que no nos dio descanso, solamente, yo le diría que la última, en las dos últimas vueltas, pareció que se tranquilizaba, pero que realmente, a lo largo de toda la competencia, hubo distintas alternativas, y hubo un ganador consistente, porque Guillermo Ortelli, aguantó todo, todo lo que le tiraron, todo lo que estuvieron atrás, pudo aguantar, y logró, este éxito, este nuevo triunfo, en el TC, y ahí seguimos, también sobre el auto, sobre el piloto campeón, de este año. El auto del flaco, Traverso, campeón 77 y 78, como dijimos, con Ford, 95 y 96, con Chevrolet, saluda, el ruso Valentini, 141 carreras, corridas en TC, 39 ganadas, cumplió 25 años, de su debut en TC, hace poquito, en octubre, este flaco, que tiene 46 años, y que debutó, el 31 del 10 del 71, en Pergamino, ahí va, el flaco Traverso, en la búsqueda, del sector, de Parque Cerrado, Titus Retavizcaya, que hace, viene manejando, y afuera del auto, casi, que habrá, un problema de humo, dentro del auto, casi intoxicado, bueno, estaba llevando, el auto como podía, hacia el sector, de Parque Cerrado también, el ruso, que se arregla un poquito, para la foto, para la cámara, se peina un poco, y ahí van llegando, los autos, si Daniel. Le agrego, más datos de Traverso, este es el octavo, campeonato para Chevrolet, en el historial, del turismo carretera, el flaco, es el único, junto a Juan Manuel Fangio, que se lleva, dos campeonatos, para Chevrolet, los otros, fueron de Bordeaux, Pairetti, Espinoza, y Emilio Satriano. Muy bien, de acuerdo a la estadística, entonces, para que usted tenga, la referencia, miren los ojos del flaco, los ojos de Traverso, ya de su alegría, a pesar de la experiencia, a pesar de los años, seguramente, un campeonato, un nuevo éxito, produce, una gran satisfacción, y una gran alegría, sí, y ahora, están, como mayores campeones, tienen nueve campeonatos, Juan Galvez, cinco, Oscar Galvez, y luego lo siguen, Dante Miliosi, Pirín Gradassi, y Juan María Traverso, los únicos, que lograron cuatro campeonatos. Muy bien, ahí vamos, siguiendo, al campeón del TC, cuando todavía falta, una carrera, en Balcarce, ya tenemos, campeón, del turismo de carretera, y ahora habrá que definir, el subcampeonato, en Balcarce, otra lucha, seguramente, espectacular, que tendremos para vivir, en esta próxima transmisión, dentro de 15 días, nada más, ahí va el flaco, ahí va saludando a su gente, ahí vamos siguiéndolo, desde arriba, y desde abajo, ahí va llegando, en un momento más, el saludo de piloto, y copiloto, la alegría del público, en el momento más, están entrando, al parque cerrado, y enseguida, van a estar también, en el podio, los tres primeros, y también el campeón, porque no, alguna lágrima, que caerá, en el rostro del flaco, a través, Walter Hernández, que va buscando ya el podio, no vamos allí Andrés, estamos esperando a Walter, que está trepando, aquí llega, Walter Hernández, bueno, Flor de, te saluda con el acompañante, con el turquito Ale, además de acompañante, su amigo, que carrera bárbara Walter, realmente así, se lo dedico a todos los chicos, que trabajaron mucho en el auto, a Daniel, que es mi gran amigo, mi acompañante, a Fernando García, bueno, al Boy, al Barba, a Ariel, bueno, a todos los chicos, que trabajaron en el auto, a Juan Forciniti, a toda la gente de Bermen, no cabe mis palabras, de agradecimientos a ellos, igual que a toda la gente de McKinney, y Metal Ford. Contame el trámite de la carrera, fue muy áspero, fue muy atractiva, fue bárbara. Sí, realmente nos veníamos pasando, a todos, veníamos pasando bien, nos pasamos, algunos rezagados, complicaron un poco la situación, y bueno, pero igual, llegamos a un segundo puesto, y un merecido segundo puesto. Bueno, a festejarlo Walter. Gracias. Bueno, estamos esperando a Guillermo Mortelli, que venía de caballito, con uno de sus ayudantes, y se cayó, así que los dos en tierra, acá está Tano Pernia, Tano, un podio que, no sé si estaba en los planes, pero vos siempre decís, que el auto está, y cuando tiene que estar, marca la diferencia. muy contento, muy feliz, teníamos un auto realmente para la final, cometí dos pequeños errores, en la vuelta once, me pasé un poquito en la última curva, y en la otra vuelta, bueno, hice un poquito más sucio, en la curva plana, cuando lo pasé a, a Cristian Santiano, que me dejó pasar realmente muy bien, y bueno, fueron una complicación, de lo contrario, hubiéramos llegado a una cola de Walter, no creo que lo hubiéramos podido ganar igual. Felicitaciones. Chao, gracias, y agradecido por todo, por todo el cariño de la gente, bueno, por todos, una luz grande. Bueno, a la palabra del Tano Pernia, justo llegaba el ganador, Guillermo Mortelli, ¿qué golpe te pegaste ahí, Guillermo? ¿Cómo puede ser, en pleno festejo? Se me cayó el que me traía trotando. Mirá que aguantaste una carrera bárbara. ¿Cómo fue? Contámela de adentro, ¿cómo la viviste? No, evidente que me gustan las carreras complicadas, pero, no, realmente muy contento, este, muy feliz de haber llegado acá, y, y bueno, es para toda esta gente que nos apoyó, y en especial para mi equipo, ¿no? Para mi equipo, porque, trabajó muchísimo, para, para lograr un auto totalmente competitivo, y darme hoy la posibilidad de ganar. Por supuesto, para mi vieja también un beso enorme. Te preguntaba, ¿en algún momento pensaste que se podía complicar la victoria? Y, a partir del momento, se complicó, pero, pero bueno, pudimos aguantar y festejar, ¿no? A festejar vos, ahí llega Traverso, campeón. Vení, Juan. Bueno, ¿qué sentís? Otra vez campeón, otra vez, en lo más alto del campeonato del turismo carretera. ¿Y cómo me voy a sentir? Bien, bárbaro. Cansado, con calor. Mucho. Se lo voy a dedicar a, a Pedersol y a Canapino, a ellos dos le dedico este campeonato. Y, por supuesto, a todo el equipo y a todo el grupo de gente, que colabora con ellos. Una definición de campeonato, quizá más tranquila que otras veces, pero, hay que estar para definir con, con estos chicos que van realmente rápido. Estaban, haciendo un carrerón, ¿no? Y se cuidan, y no fuman, y hacen gimnasia. pero este es bueno, este es bueno en serio. Juan, ¿cuántas veces más campeón? Bueno, gracias, gracias, tu chocho, la verdad. La alegría de Juan María Traverso, que saluda, bueno, se ha mezclado la gente de Ford, la gente de Chevrolet, Orteli y Traverso. Me preguntan si es campeón, si es campeón. Saludá a los que es campeón. Saludá a los que es campeón. ¡Felicitaciones, Juan! ¡Felicitaciones, nene! ¡Se cagó en la ensaladilla! Bueno, ahí está, el festejo entre todos, Pernia, Orteli, Traverso y Walter Hernández, en el podio de 9 de julio. Bueno, ahí están todos los muchachos, mira la gente, la gente delante del podio, enloquecida, llegando hasta ese lugar, viviendo esta alegría, el triunfo, en este caso, de los Ford en la carrera, el triunfo del Chevrolet en el campeonato, un poco para todos, unidos Ford y Chevrolet, las dos marcas que pelearon con todos, y esta alegría de todos estos pilotos, en esta carrera, premio TIC Sports, una carrera bárbara, con un día sensacional, con un espectáculo magnífico, creo que se ha redondeado, a lo largo de todo el fin de semana, algo como lo que hemos venido viendo, en este año 96, y como lo que seguramente vamos a ver, en la última carrera de Balcarce, y como lo que enfrentaremos, en el año 97, allí está el flaco Traverso, el campeón de la categoría, junto a Guillermo Orteli, al ganador de la carrera, a Walter Hernández, que lo abraza, la sonrisa, la alegría, de todo el mundo, por lo menos, de estos hombres que llegaron, en las primeras posiciones, el aplauso para Guillermo Orteli, la copa para Guillermo Orteli, de TIC Sports, la copa, para Walter Hernández, y su acompañante, el flaco tiene copa o no, es el campeón de la categoría, sí, dale André, dale, va a entregar al intendente, el 9 de julio, la copa, en este caso no sabe a quién, creo que es a Walter Hernández, y también al flaco Traverso, una locura este podio, todos festejan, cada cual sabe por qué, bueno, vivimos, nos metemos en esta alegría, que estás viviendo, allí en vivo Andrés, adelante, a ver, el Tano está feliz, el flaco se apoya en la copa de TIC, está cansado, el más cansado del flaco, ahí lo baña el turco Alea, Walter Hernández, saluda, grande flaco, flaco, ¿qué le decís a la hinchada de Churrolete? ¿eh, Tancho? O el mensaje a ellos, ¿tienen miedo que te vayas de la marca? No, si me parece que nos quedamos en esta, ¿sí? Lo decido esta semana, pero yo creo que sí, ojalá, estoy haciendo todo lo posible, bueno, ¿dónde estará Pedersoli? Vaya uno a saber, ¿no? Y Canapino, a quién le dedicaste el campeonato, pero usted estaba rezando las últimas vueltas, como todos saben que, Pedersoli está un poco enojado conmigo, bueno, el campeonato este se lo dedico a él, aparte, lo ganó él junto a Alberto, y a toda la gente que trabaja con ellos, yo lo dedico a ellos, ellos ganaron el campeonato. Bueno, otra vez la palabra del flaco Traverso, el festejo en este podio, González Rouco. Muy bien, vamos, vamos a esta pausa, y luego le ofrecemos el campeonato, y todos los detalles, antes del cierre, de esta emisión, desde el 9 de julio. Muy bien, ya estamos otra vez con la imagen del podio, del público, que no quiere irse, que no quiere salir de ese lugar, porque ahí está todavía el flaco Traverso, ahí está el campeón de la categoría, mirá, lo están rodeando, la bandera de la marca, la bandera de Chevrolet, para saludar a la gente, para entusiasmar a la gente, qué hará el flaco el año que viene, cambiará o no. Él lo dijo, esta semana, se define, esta situación, y allí, estaremos para decírselo a todos ustedes, la gente que sigue, entusiasmada, se sigue manteniendo, en ese lugar, y nosotros que vamos a ofrecerle, el campeonato, luego, de esta carrera, y faltando la última, el 15, y el 22, estaremos con las próximas transmisiones, por Canal 13, por la tele, con el TC, el 15 en Valcarce, y luego la última, el día 22, del mes de diciembre, del turismo nacional, en Bahía Blanca, ahí vemos el campeonato, traverso, ya coronado, campeón, 96 de turismo carretera, 230 y medio, queda segundo, Satriano, 195, tercero, Minervino, 191, muy pegaditos todos, cuarto, Hortelli, 185, todos ellos van a pelear, por el subcampeonato, en la carrera de Valcarce, quinto, Martínez, 171, sexto, Ramos, 143 y medio, luego están Acuña, 126, Ciantini, 113 y medio, y Reta Vizcaya, 113. La pauta entonces, es aguardar, a ver qué pasa con el subcampeonato, y seguramente, con el espectáculo, que nos puede ofrecer, la próxima DTC, 15 días, más, y entonces, estaremos con un nuevo espectáculo, del turismo de carretera, por la tele, así en Valcarce, en un circuito, también espectacular, es el cierre, muchas gracias, muy buenas tardes.